Hola familia, bienvenidos nuevamente aquí a mi cocinita y muchas gracias por seguirme acompañando. Miren que creen que hoy se nos antojó hacer de comer un pollito con rajas y crema. Uy, a nosotros nos gusta mucho y pues hoy se nos antojó y vamos a prepararlo para que vean cómo lo hago yo. Miren, acompáñenme, aquí les voy a mostrar lo que yo tengo. Aquí tengo dos kilos de pollo, ya está lavadito, también ya tengo una olla en el comal con agua calentando. Y para ponerlo a cocer voy a ocupar media cebolla y unas hojitas de cilantro. Para hacer las rajitas tengo 10 chiles poblanos, una cebolla para darle sabor picocito, 3 chiles serranos y un diente de ajo. Pero si ustedes no le quieren poner picocito familia, pues se lo pueden retirar. Yo así le puse 3 chilitos serranos. También tengo pimienta chica, un litro de crema de rancho, dos celotitos ya desgranados y cocidos. Y un litro de leche de vaca. Con esto familia vamos a hacer el pollito con rajas y crema, bien sabroso, que tanto nos gusta. Acompáñenme para ver cómo lo preparo yo. Miren, lo primero que voy a hacer es aquí en esta ollita ponerle la cebolla con las hojitas de cilantro. Y pues su puño de sal, ¿verdad? Y ya para enseguida ponerle el pollito. Primeramente Dios no se esté bien rápido. Ahorita con hartita lumbre se nos va a cocer rápido, van a ver. Aquí ya nada más lo voy a tapar y ya vamos a esperar a que hierva familia y esperemos que nos esté pronto. Miren familia, para aprovechar aquí la lumbrita voy a hacer el caldito para un lado y aquí por un ladito de la olla voy a poner a hacer los chiles poblanos y los serranos de una vez para aventajar todo. Vamos a terminar rápido de la comida, ¿verdad? Que luego llega mi chinito con un filo. Ya ven que si se carga un filo me sale de trabajar. No es para menos, ¿verdad? La friega que llevan. Vieron familia que a mí me gusta harto hacer de comer. No crean que no me gusta. A mí sí me gusta porque lo hago con mucho cariño para mi familia y luego cuando me dicen, ay mamá esto te quedó bien bueno. Ya tenía suerte que no lo hacías. Digo yo, ay les voy a hacer más seguido. Porque todo lo que les hago les gusta. Y pues aquí se entretiene uno bien así, bien bonito aquí en el rancho haciendo su comida. Miren aquí afuera, aunque a veces hace sol, a veces está nubladito, pero uno aquí bien a gusto en su cocinita. Pues ya los chilitos ya están, miren, bien asaditos. Ya los voy a quitar. Estos los voy a poner aquí en esta bolsa para dejarlos que suden un poquito y poderles quitar el pellejito. Aquí los voy a amarrar. Aquí los voy a poner, miren. Mientras voy a recorrer la olla del pollito aquí a medio comal para que le pegue bien la lumbre directo a donde está la olla y ya esperar nada más familia que esté el pollito. Miren el caldito, ya está, ya está bien suavecita la carne. Ya la voy a quitar porque voy a sacar la carnita a que se vaya escurriendo. Hasta aquí la voy a poner. Sí, ma. En lo que tú escorres el pollito yo voy limpiando los chiles. Sí, límpialos bien y les quito las semillitas también. Sí. Hay que dejar bien limpiecitos los chilitos, miren. Quitarle bien las semillitas y quitarle la patita. Lo bueno que ya ahorita que llegó mi hija ya entre las dos hacemos la comida y rápido terminamos ya para cuando el chinito llegue de trabajar. Ya está todo bien listo. ¿Verdad, mami? Sí. Yo ahorita que termine te ayudo, mami, para acabar pronto. En lo que Carlita le sigue allí con los chiles, yo voy a partir la cebolla, así miren, por la mitad y así en rueditas. Así la voy a picar toda en lo que se me calienta el aceite allí en la cazuela porque ya lo tengo allí listo. Aquí eran 10 chilitos, 5 voy a utilizar para moler y 5 voy a hacer en rajitas. Ya el aceite ya está, ya voy a poner aquí la cebolla que piqué. La voy a mover aquí para que se fríe bien parejita. Ya la cebolla ya está bien doradita. Carlita, ¿me pasas las rajitas, por favor, mami, ya para ponérselas aquí? Sí, mami. Aquí le voy a poner las rajitas que picó Carlita, miren. Aquí le vamos a poner el elote también, miren. Y le voy a mover para que se revuelva todo lo que le puse aquí a la cazuela. Bueno, ya voy a moler esto, los chilitos que les dije. Y 3 serranos, un diente de ajo y pimienta. Pimienta, la mitad de lo que tengo aquí. Medio litro de crema. Y leche, la que le haga falta. Y está. Ya está la salsita, mami. Ya pásamela, por favor. Ya para ponérsela aquí. Aquí se lo voy a poner. Ya nomás le voy a mover. Y aquí vamos a esperar, familia, a que hierva. Miren qué sabroso se ve. Bien rico. Esto ya está hirviendo, miren. Y aquí le voy a poner el pollito. Todo el pollito se lo voy a vaciar aquí. Y esto ya va a estar, ya nomás, cuestión de durar unos dos minutitos. Unos dos minutitos en lo que hierve. Y ya está listo para probar. Porque como dijo el niño, mamá, yo ya quiero. Miren, qué sabroso se ve aquí. Bueno, familia, pues yo ya voy a servir, miren, para probar. Qué rico se ve. Mira, mami, cómo nos quedó este pollito. Ay, ya se me antojó. Huele bien. Qué rico. Ay, sí. Déjame, ya sirvo. Sí. Te voy a servir el arrocito y tú te sirves lo que tú quieras, ¿eh? A ver, mami, ahí te va el arrocito, ¿eh? Sí, ma. Ahí huele bien rico. ¿Verdad que sí? Hombre, ahorita vamos a comer bien a gusto. Mira, tu papá no alcanzó a llegar. Pero ahorita que llegue, atráncate, chinito, porque. Me voy a servir una piernita, mami, ¿tú qué te serviste? Me voy a servir también una piernita. Ya ves que me gusta mucho. Ay, mira. Diría a mi abuelita, no, hombre, ya ni le muevas. Qué rico se ve. Ten, mira, sí, vete. Bueno, familia, pues nosotros ya vamos a probar aquí con Carlita en lo que su papá viene. Luego se nos hace muy tarde, ¿verdad? Ay, yo ya quiero estar pase, pase bocados. Vamos a probar a ver qué tal. Amiga. Esto está muy bueno. De rechupete, dice tu papá. Nos quedó bien bueno, ma. Ay, sí. La verdad, sí. No, familia, anímense a hacerlo en su casa y verán. Queda riquísimo. Nosotros nos vamos a quedar aquí con Carlita comiendo, porque está bien rico todo esto. Ojalá ustedes en su casita se animen a prepararlo. Cuídense mucho, familia, y Dios los bendiga. Vamos a ver. Gracias.